Mi nombre es Oscar Arbey Gómez Ñustes, soy ingeniero agrónomo de la Universidad de los Llanos. Me dedico a hacer investigación sobre el establecimiento de hortalizas en la ciudad de Villavicencio basadas en la producción o agricultura 100% orgánica. Empezamos a trabajar con la dueña de la finca, esa se llama la finca Birmania, Doña Virginia Murillo de Moreno. Empezamos a hacer ese ejercicio de destinar un área de la finca para hacer este tipo de producción bajo principios de agricultura 100% orgánica. Es un tema que no se ha trabajado, es un tema que tiene mucha relevancia hoy en día teniendo en cuenta las circunstancias económicas, sociales y ambientales que estamos viviendo. Y hoy en día cada vez es más la gente que está interesada en decir o enfocarse a producir sus propios alimentos. Nosotros lo que hacemos es hacer ensayos con diferentes tipos de hortalizas, diferentes variedades, diferentes especies, diferentes marcas de semilla y mirar cuáles son las que mejor se adaptan a las condiciones de nuestra región. Es así que hemos hecho algunos ensayos con cebolla larga, cebolla puerro y cebolla toquio. Que con cierto manejo técnico que le hemos dado, ya digamos que hemos obtenido unos muy buenos resultados. Realmente hasta ahora estamos en una fase de experimentación, de adaptación, de generar conocimiento. Por mis redes sociales yo estoy contando muy a menudo que estamos realizando y la idea ya es entrar muy pronto a una fase ya de establecimiento de cultivos para venta.